¿Qué pasa con los precios de los precios de Mar del Plata? Así que bueno, a disfrutar sería. ¿Cómo encontraron los precios de los pasajes y ese tipo de cuestiones? Bien accesibles. ¿Suelen ir a San Pedro? Este es el segundo año que vamos y nos ha gustado mucho, por eso volvemos. Vamos hasta el día lunes, nos quedamos ahí. Vamos, pasamos unos días tranquilos porque es re lindo, re fresquito. Y bueno, yo ir a meterme en el río, que me encanta. A la noche es una cosa, parece que no hay nadie. Es muy distinta a la ciudad. ¿Cómo encontraron los precios? El año pasado yo lo pagué 550 y el año 830. Para mí es bastante diferente. De Buenos Aires, de Quilmes. ¿Qué te gusta de Tucumán? En primer lugar, el contacto con las personas que quiero, o sea, mi familia. Y me divierto mucho con los tucumanos, con ellos, ¿no? Y en segundo lugar, me encanta el paisaje, me gusta pasear. De acá puedo ir a todos lados, Salta, Jujuy. ¿Y el Cadillac ya conociste? Sí, sí, ya conocí a todo el anfiteatro, pero me dijeron que ahora cambió, que hicieron tipo shopping, pusieron tiendas. Así que bueno, vamos a conocer un poquito. ¿Por qué eligieron ir al Cadillac? Y bueno, porque queremos algo de fresco, algo de fresco porque acá está insoportable. Y bueno, somos un grupo de varias primas, como de 8, 10, y siempre salimos así. ¿El boleto al Cadillac, cómo lo encontraron en cuanto a precio? Y bueno, mira, no es caro, 300 pesos me han dicho, no es caro. ¿Qué más tienen pensado hacer allá? Y bueno, salir a caminar, salir a caminar, a andar, a aerosillas, no sé si nos vamos a animar. Somos ya todas del PAMI. Pero bueno, pero nuestro espíritu es joven. Nosotros somos de Bolivia, queríamos nosotros conocer las cataratas de Iguazú. Hemos estado en el puerto casi cuatro días, hemos estado, hemos ido bajando, ¿no? Me encantan sus ciudades, son muy bonitas, sobre todo la limpieza, son muy atentos. Y sobre todo aquí se come mucha comida, ¿no? Se come mucho dulce. Sobre todo lo que hemos comido es las empanadas. Esas empanadas, estas que les estoy llevando a mis hijos, no sé cómo se llaman, pero son deliciosas, estas empanadillas. Exactamente. Estas las estoy llevando a mis hijos para que ellos lo prueban y allá no hay. Estas son las dulces, son, ¿no? Muy ricas, deliciosas. ¿Cómo encontraron los precios aquí en Argentina? Accesibles, accesibles. Uno por ser turista piensa que los precios son elevados, pero no, son accesibles. ¿Es un viaje que se puede hacer? Sí, es un viaje que se puede hacer, claro, obviamente la distancia cuesta un poco. Son tres días de viaje que vamos realizando, pero vale la pena. ¡Gracias!